Un año más se ha ido, se ha acabado ya, y yo aquí sin ti. Un nido en esta soledad, que me asfixia cada día más, porque te extraño. Un año más se ha ido, llega Navidad, sigo esperándote, no puedo separar de mí. Tus besos aún los llevo aquí, siempre conmigo. Espero que toques la puerta desde medianoche. No temas regresar aquí, espero sin reproches. Te amo y siempre te amaré, si tú no vuelves moriré. No quiero yo pasar otra vez Navidad, sin tenerte en mis brazos, vuelve por favor. He decorado el árbol con las mismas cosas que dejaste tú. No quiero ya pasar otra vez Navidad, en este frío invierno, solo y sin tu amor. Regresate a mi lado, porque ya no puede más mi corazón. Regresate con mi amor. Espero que toques la puerta desde medianoche. No temas regresar aquí, espero sin reproches. Te amo y siempre te amaré, si tú no vuelves moriré. No quiero yo pasar otra vez Navidad, sin tenerte en mis brazos, vuelve por favor. He decorado el árbol con las mismas cosas que dejaste tú. No quiero ya pasar otra vez Navidad, en este frío invierno, solo y sin tu amor. Regresate a mi lado, porque ya no puede más mi corazón. Regresate con mi amor. Regresate con mi amor. Estás escuchando... ¡Puro Zacatecas Sars! ¡Puro Zacatecas Sars!